A ritmo de vallenato, arrancó la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, en la cual participan 84 expositores de 16 países, destacando la participación especial de Colombia como país invitado de honor. Son 84 profesionales del libro, escritores, editores, bibliotecólogos que nos visitan de 16 países, entre ellos Colombia, el país invitado de honor, que ha traído una gran fiesta a la feria este año. Entonces Colombia viene con una magnífica delegación, son 34 escritores, una delegación de lujo realmente, y tenemos entre los escritores que nos visitan también un premio Nobel, que es Jean-Marie Gustave Leclercio, que da un brillo especial a esta edición de la Filima. Estamos más que felices con la participación de Colombia. Van a imaginarse lo que ha traído Colombia, porque además, como nosotros llevamos un desborde del Perú, de la cultura peruana, la Filbo de hace dos años, ellos están replicando con lo mismo. Para los colombianos es un orgullo haber sido escogidos como invitados de honor a esta versión de la Feria Internacional del Libro de Lima, con la intención de continuar el diálogo cultural entre nuestros países, muestras de danza, música, teatro, cine, un amplio catálogo bibliográfico que presentarán 42 editoriales colombianas, con más de 2.500 ejemplares y más de 800 títulos. También compartimos con Perú la exposición Gabriel el Viajero, que ha recorrido diferentes partes de nuestro país y que muestra lo que significaron algunos de los viajes hechos por nuestro premio Nobel. Bueno, hoy estamos en la inauguración de la Feria del Libro en el stand de Editora Perú, que forma parte de esta política de presencia de nuestra empresa y de cercanía a la ciudadanía. Y en este stand y en esta participación estamos mostrando los productos que se elaboran en nuestra línea Segraf y en la cual se pueden apreciar pues esta proyección de Editora Perú hacia la ciudadanía cumpliendo su rol como medio público. Vengan, vengan a la Feria del Libro. ¡Gracias!